derroche y bandazos pusieron la caja del gobierno en rojo la génesis del descuadre fiscal el nuevo signo consultó a ex ministros de hacienda y expertos que escribieron como crítica la situación económica descartaron cualquier llamado de emergencia que hace el gobierno la alerta del banco en la república sobre la falta de liquidez del gobierno generó en los mercados financieros del país incertidumbre y confusión debido a que en menos de un año la caja del gobierno se desplomó para poder cumplir con sus compromisos de gasto interno y también poniendo en riesgo el pago y la deuda tanto es así que el saldo de los depósitos del tesoro nacional en el banco la república a inicios de abril cayó a un mínimo de 4,1 billones cuando el saldo medio entre 2002 y 2022 fue de 25,9 billones para el mismo periodo incluso el resultado de 2024 es bastante inferior al del año pasado cuando el gobierno contaba con 14,8 billones con corte al pasado 10 de mayo el saldo de recursos del tesoro nacional en el banco la república cayó a tres billones muy por debajo de los 31 billones que había un año atrás sin embargo esta situación de acuerdo con lo establecido por el nuevo siglo está mejorando en los últimos días hasta el punto que los ingresos han subido a casi 9 billones debido al pago del impuesto de renta como es normal en el mes de mayo de cada año sin embargo para las finanzas del país es crítico a la situación ya que varios analistas consultados por este diario señalan que se debe a la demora del gobierno de solicitar al congreso la ampliación del cupo de endeudamiento lo que ha sido normal en las últimas administraciones pero cómo se llegó a esta situación desde el presupuesto el ex ministro de hacienda juan carlos echeverry dijo al nuevo siglo que mi interpretación es que esto viene desde el presupuesto de 2024 y el plan financiero hechos a finales de 2023 allí se sobreestimaron los ingresos de cerca de 26 a 30 billones por cuenta de supuestos litigios por ganar y eficiencia de la día esos dos rubros estaban tremendamente sobreestimados con eso se elaboró un presupuesto de gasto considera chevere que adicionalmente no se tuvo en cuenta que las utilidades de muchas empresas iban a caer y desaparecer y esa es la base del impuesto de renta para mayo se ve que esas tres cosas no se van a cumplir lo cual redense el recaudo y otro lado el gobierno no se compromete con nuevo gasto casi semanalmente mantiene los costosísimos subsidios a la gasolina y paga intereses cuantiosos de la deuda menos ingresos y más gastos dan una desaparición de la caja por su parte el director de desarrollo luis fernando mejía dijo a este diario respecto a la situación de liquidez que las cifras son que abrir la caja el gobierno estaba por debajo de los 10 billones y usualmente debería estar alrededor de los 30 billones hay dos factores que explican esa baja liquidez primero los ingresos tributarios han estado sistemáticamente por debajo la meta es decir no se han cumplido las previsiones y eso implica menor caja para el tesoro segundo hay una concentración importante de amortizaciones de deuda en este año que también han presionado la caja del gobierno sostiene mejía que resolver esto pasa por aumentar el ritmo de recaudo especialmente a través de medidas anti evasión y anti elusión y hacer operaciones de repelamiento de la deuda pública que logren desconcentrar las amortizaciones de la deuda del corto hacia el mediano plazo los gastos crecieron al mismo tiempo el ex ministro de hacienda juan caminón estrepo dijo que son varias las razones por las cuales la situación de liquidez del gobierno o sea de caja se ha estrechado tremendamente en los últimos días la primera de ellas es que los gastos vienen creciendo a un ritmo superior al de los ingresos tributarios mientras los gastos están creciendo al 20 por ciento los ingresos tributarios apenas lo están haciendo al 4 por ciento esto se debe a que el gobierno está montando en un carrusel frenético de gastos y por el bajo comportamiento de la economía los impuestos no respondió a las expectativas que se tenían asegura que recaudo estaba sobreestimado puesto que esperaban conseguir recursos de los llamados tribunales de arbitramiento tributario que no han aprobado la ley respectiva con eso esperaba conseguir 11 millones que no los conseguirán en este ejercicio por eso el gobierno ante esta situación se está teniendo que endeudar a niveles muy altos está pidiendo que lo aumenten el cupo de endeudamiento y está también anunciando que va a presentar una propuesta para flexibilizar la regla fiscal que no es otra cosa que pedir autorización para endeudarse más y más esto es preocupante porque el comportamiento de las finanzas públicas no permite que se siga con este plan de gastos el que todos los días se anuncian nuevos rubros y nuevos subsidios y los ingresos tributarios van para abajo sería muy grave que entráramos en una espiral de endeudamiento y por eso es que se han prendido unas alarmas en este sentido en el país pobre escenario consultado sobre esta misma situación también es ministro de hacienda josé manuel restrepo actual rector de la universidad ella señaló que el país está llegando a una situación crítica de caja al punto que comparativamente con el promedio histórico está cayendo en un 85 por ciento por estas fechas siempre teníamos en caja disponibles cerca de 26 billones hoy solamente tenemos 4 billones y eso es el resultado de cuatro cosas la primera de ellas un escenario de crecimiento muy pobre muy exiguo con cuatro trimestres cercanos al cero por ciento la inversión privada con cinco trimestres decreciendo y sectores claves de la economía con caídas en el crecimiento de varios meses industria comercio vivienda servicios restaurar hay una acumulación de más de dos recesiones seguidas en la inversión privada en el país todo eso que genera menos recaudo entonces si hay menos recaudo hay menos disponibilidad de caja sostiene restrepo como segunda razón que el gasto primario está creciendo de manera sustantiva a pesar de que ha habido mala ejecución el gasto primario está creciendo al 22 por ciento mientras que los ingresos de recaudo tributario están creciendo sólo al 4 por ciento entonces evidentemente ahí hay una problemática muy complicada y es que hay un ejercicio de derroche sobre todo en gasto burocrático que está generando presiones de caja tercera razón porque se contemplaron unos ingresos tributarios que claramente no se iban a lograr y porque no se tenía sustento legal es el caso de los arbitramentos de litigios y ahí también hay una menor capacidad de recaudo fiscal porque no se están cumpliendo metas simultáneamente con esto como cuarta razón el gobierno se demoró en presentar al congreso la república el aumento del cupo de endeudamiento internacional que es el que le permite financiarse a través de bonos internacionales entonces le ha tocado acudir al endeudamiento interno del test pero no es suficiente creo que ahí hay algunas de las razones por las cuales estamos viendo este menor nivel de caja de la nación en este momento cupo de endeudamiento el desministro dice que lo que se debe hacer es lograr la aprobación del cupo de endeudamiento al congreso de la república explicándole bien por qué se necesita ampliar ese cupo además es un procedimiento que se hace cada tres o cuatro años que es normal hacerlo explicando muy bien las circunstancias en que nos encontramos en materia de caja y como a través de una emisión de bonos internacionales podríamos solventar partes de esta problemática asimismo restrepo recomienda al gobierno desarrollar una política fuerte de consolamiento y gasto público reducir gastos innecesarios inversiones innecesarias para tratar de disminuir el crecimiento del gasto primario por lo menos al ritmo al cual están creciendo los ingresos fiscales hay que hacer la política de reactivación económica y trabajar con el sector privado enviándoles señales de confianza pero también trabajando con ellos en estrategias puntuales que permiten que la economía supere el escenario estancamiento a el que nos encontramos en los últimos cuatro trimestres en el país la emergencia económica por su parte el experto académico y analista del observatorio fiscal de la universidad de rosario henry amorocho dijo al nuevo siglo que la situación de caja del gobierno ha mejorado en los últimos días hasta el punto que esta semana llegó a 89 billones por el pago del impuesto de renta como ocurre todos los años en mayo respeto a los llamados del gobierno sobre el cupo endeudamiento señala que el proyecto ya se radicó con mensaje de urgencia y se espera que se nombren los ponentes y se haga la discusión sostiene el experto que el ministro de hacienda debe exponer sus justificaciones de por qué se está pidiendo ese monto que es bastante alto ya que son 17 mil 500 millones de dólares y desde luego el gobierno tendrá que argumentar con qué piensa pagar eso sobre el anuncio del presidente petro acudirá en la emergencia económica por una cesación de pagos el analista sostuvo que no habrá lugar a solicitar un estado de emergencia económica sobre una situación que no se va a presentar este año porque esto está financiado ya con presupuesto de este año toca esperar que el congreso de la república haga el debate y se lleva a cabo en el escenario en el que la deliberación en el congreso pero no creo que haya una cesación de pagos ni mucho menos que hayan las condiciones para invocar un estado de emergencia económica porque colombia no lo tiene en este momento asegura morocho que hablar de estado de emergencia económica genera expectativas muy negativas y genera incertidumbre en los mercados y desde luego puede traer consecuencias en la tasa de cambio pero en los efectos se van a ver más la próxima semana la regla fiscal a su vez el director del observatorio fiscal de la universidad javeriana oliver pardo dijo sobre el problema de caja que hay que diferenciar dos temas uno es el cupo de endeudamiento y el otro el cumplimiento de la regla fiscal el cupo de endeudamiento es un tema normal dado que cada cinco años el gobierno tiene que pedir un aumento en su cupo esto no tiene nada extraordinario y no debería ser causa de ningún tipo de traumatismo argumentó el catedrático y analista que el tema grave es el cumplimiento de la regla fiscal que es lo que si está afectando el problema de caja entonces cuando hay un problema de caja no tiene que recurrirse a un mayor endeudamiento y es que ahora el gobierno no puede cumplir con sus obligaciones y por lo tanto tiene que comenzar a hacer lo normal es que el congreso si autoriza el cupo de entrenamiento y luego se utilice bien ese cupo pero el verdadero problema es el cumplimiento de la regla fiscal y es que el endeudamiento adquirido por la pandemia no se está pasando factura además sostiene pardo el gasto aumentado de manera desmedida y el recaudo no está alcanzando y otro problema y es que el recaudo estaba sobreestimado dado que se esperaba que se recaudaran 15 billones por arbitraje si ese ingreso tampoco se está materializando riesgo de cesación de pagos sobre las presiones del gobierno al congreso por el cupo de endeudamiento el ex ministro de hacienda juan camilo restrepo argumentó a este diario que es comprensible que el gobierno urge al congreso para que se apruebe la ley que amplía el margen de endeudamiento es un pulso frecuente que se ve en la vida democrática y parlamentaria de los países europeos y en los eeuu lo que resulta incomprensible son los argumentos que utiliza el presidente petro para presionar a las comisiones económicas del congreso amenazar que podríamos caer en cesación de pagos o en una emergencia económica si no se amplía el cupo de endeudamiento es una manera bastante rudimentaria y burda de argumentar asegurar este porque la amenaza de que podríamos entrar en cesación de pagos lo único que logra es asustar a los mercados como ya sucedió en lugar sin necesidad la credibilidad de colombia e inducir a que nos cobren más altas tasas de interés los bancos a los que les vamos a solicitar más crédito y amenazar con una emergencia económica si no se amplía el cupo de endeudamiento no es menos desaceptado los estados de excepción constitucional no existen para que el ejecutivo presione al legislativo utilizándolos como arma arrojadiza para amedrentar al congreso